La perdió, la perdió, la perdió, la perdió, Caruso la perdió, la perdió, la perdió, la perdió, se cansó de perder la pelota hace ocho meses que perdés la pelota, la concha de tu hermano. La perdió, 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 la perdi ¡Prende! ¡Amerja! ¡Colle! ¡Alto en alea! ¡Atención de las tuas bancadas! ¡Si te quieres! ¡Data de razón! ¡O como por mismo en toda su ritmo! ¡Ey! ¡Soy toda la puta nación! ¡Prende! ¡Amerja! ¡Scoñe! ¡Alto en alea! ¡Prende! ¡Amerja! ¡Scoñe! ¡Alto en alea! ¡Amerja! 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 ¡Scoñe! ¡Amerja! Gracias por ver el video